Conocer justamente la labor que viene cumpliendo el vehículo que brinda la atención médica aquí en nuestro cantón, ya ha visitado diferentes ciudadanos y barrios de Arenillas, esta vez están aquí en la ciudad de la 25 de diciembre. ¿Qué tipo de atención está brindando en este momento? En el proyecto que tenemos con las farmacias de Sana Sana y Jubeca, estamos dando atención de medicina general a la comunidad. ¿Cuántos médicos acompañan esta mañana? En esta mañana solamente acompaña a la doctora Damari Sánchez Sandoval, que es voluntaria de la Cruz Roja de aquí del cantón Arenillas y también ella es coordinadora del programa de salud comunitaria dentro del cantón. ¿La atención médica va dirigida para todos los habitantes? Exactamente, para todos los habitantes que necesitan y especialmente para las personas más vulnerables. ¿Está entregando también medicina? Claro, todo es gratuito, tanto la atención médica como la medicina que la entrega las farmacias de Jubeca y Sana Sana. Es una corporación, un proyecto que tenemos de GPS que se lo ha hecho a nivel de la provincia de Loro y constamos los cinco cantones, tanto es el cantón Arenillas, cantón Santa Rosa, cantón Pasaje, cantón El Guabo y cantón Piñas. Antes de brindar la atención médica se brinda una charla, ¿no? Como lo hemos visto por parte de la doctora. Sí, antes de comenzar esta atención médica brindamos una charla que la hace la doctora o el doctor que viene, tanto como ese lavado de manos, de agua segura y de primeros auxilios del dengue, de todo lo que significan los primeros auxilios. ¿Cuántos ciudades y barrios ha visitado aquí el vehículo de la salud? Hasta aquí ya tenemos 12 barrios visitados, ya que es Santa Marianita, es El Cisne, es La Libertad, San Vicente, San Vicente del Jovo, es Guayacán, es La Cuca, ya hemos visitado. Bueno, ¿cuándo culminará esta atención? Culminaremos posiblemente el próximo año, por el mes de julio, agosto, por ahí terminaremos. ¿Cuál será la próxima parada de aquí en qué ciudad la estarán? De aquí ya sería el próximo año, con esto finalizamos ya el mes de diciembre, o sea, el año 2013, en la coordinación con nuestro compañero que es de Machala, el compañero Edwin Pereira, él es el coordinador provincial de salud a nivel de la provincia y está con el proyecto de GPF, que es de las farmacias Sana Sana y Fiveca. Entonces nosotros finalizaremos este programa, tal vez, si Dios quiere, el próximo año. También nosotros en el programa de GRED, o sea, de socorro, que antes se decía, nosotros estamos pendientes por entregar a las comunidades que hacemos los seminarios de primeros auxilios y formamos también las brigadas o el comité de salud y para el último jueves del mes de enero vamos a entregar los botiquines de salud a las comunidades que ya hemos hecho los comités de salud.